con estos dos cables vamos a darle la conexión, vamos a conectar la batería con la placa de energía, para poder darle energía a todo nuestro dispositivo sería bueno mencionar que los colores de los cables tienen un propósito el color negro es la tierra, el color rojo es los 5V y si ustedes ven aquí, aquí también, el negro acá es la tierra, el rojo 5V y los otros colores son de señales de control o señales de sensación así que vamos a conectar, para eso tenemos un conector del tipo espada que se conecta directamente a la batería, a ver los conectores de aquí el negro es el negro y el rojo es el rojo si usamos los mismos materiales que están descritos, no deberíamos tener problemas aunque todo fuera igual, los colores también claro, no debería haber problema entonces ya teniendo la conexión hecha, ¿cierto? el rojo va aquí, el rojo va aquí el rojo va aquí lo que nos explica Francisco también, nuestro rojo puede ir en el de la derecha si va al revés, nos echamos toda la placa cortocircuito, claro, hacemos un cortocircuito así el rojo en este caso va a la izquierda, así que seguimos manteniendo la posición de Francisco y el negro a la derecha pero acuérdense de que siempre no está la plana eléctrica en lo cual uno puede revisar donde va a acabar esta cosa entonces ahí ya hicimos la conexión de la batería con la placa de energía gracias 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 gracias